Música Un saludo muy especial para todos queridos amigos, mi nombre es Eduardo Rencón, Chef de Profesión. Soy dedicado a todo el tema de catering especializado, manejo de costos y presupuestos y adicionalmente a eso trabajamos todo el tema de cocina tradición colombiana. A continuación vamos a utilizar las primeras técnicas avanzadas de cocina básica. Vamos a empezar por el almocenamiento o limpieza de una pechuga de pollo hasta algunas fabricaciones que podemos realizar con ella. A continuación los invito a ver los ingredientes. Música Música Vamos a tomar la pechuga de pollo, totalmente limpia, desinfectada y de excelentes características. Si ustedes ven la pechuga como tal, es una pechuga totalmente fresca, de un pollo realmente criado en fincas y totalmente campesino. Lo primero que vamos a hacer con la pechuga es retirar toda la parte grasa. Iniciamos con toda la parte del cuero que son sobrantes y que no nos proporcionan a nosotros ningún tipo de higienización ni mucho menos de algún tipo de salubridad para nuestra salud. A continuación, luego de tener nuestra pechuga, vamos a realizar dos procedimientos diferentes. Uno, podemos realizar un corte principal por toda la mitad de la pechuga y sacar ambas contrapartes como si fueran dos supremas principales o podemos hacer el deshuesamiento total desde la parte posterior de la pechuga, eliminando toda la parte del hueso y sacando los dos filetes para realizar un solo corte. En el segundo procedimiento lo hacemos de la siguiente manera. Cortamos la pechuga al hueso del centro y presionamos con fuerza. Si vemos, se desprende la parte huesaria de la pieza y eliminamos todo el cartígolo principal. Luego de esto, con un cuchillo un poco más grande, podemos atravesar la pechuga jalando toda la parte del hueso y eliminando la base de la pieza. Recuerden ustedes que uno de los secretos fundamentales de nuestra cocina es la practicidad con la cual desarrollamos nuestras preparaciones. Seguimos nuevamente ramitando el hueso principal y salen ambas opciones de huesos. Si ustedes ven, la parte cárnica es totalmente mínima. Estas piezas de hueso no son necesariamente para eliminar ni para botar. Con ellas podemos hacer deliciosos consomés y caldos para disfrutar con la familia como una entrada principal a nuestro plato. Luego de tener nuestra pechuga totalmente deshuesada, eliminamos los dos huesos superiores y ya encontramos una pieza totalmente limpia. Esta pechuga la podemos realizar de ambas opciones, como mencionábamos anteriormente, limpiando sus extremos, quitando todo tipo de grasas e impurezas que no queremos para nuestras preparaciones. De la siguiente manera. Si recordamos, nuestra pechuga inicial tenía exactamente la misma forma y la misma textura de la que teníamos en este momento. Si hubiéramos querido mantenerla sobre el mismo hueso, lo único que íbamos a hacer era fragmentarla a la mitad y ya teníamos toda la parte cárnica retirada del hueso. En este caso vamos a tomar filetes. Aquí tenemos contrapechuga, podemos fácilmente eliminarlos para hacer algún tipo de preparación adicional y dejamos nuestra pechuga totalmente limpia. Con un cuchillo muy bien afilado, podemos tomar la pieza y abrirla de un centro hacia un lado. Y posteriormente lo hacemos hacia el otro lado. Perfecto, hasta ahí. Si lo que quiero es que me quede más delgada porque quiero porcionarla en el freezer, entonces simplemente damos la vuelta nuevamente a nuestra pechuga y terminamos de filetear hacia los lados. Nuevamente damos la vuelta. Al gusto de nuestro hogar, fileteamos porciones exactas para mantener congeladas y sacar en el momento de cada preparación. Recuerden, es muy importante en nuestra cocina todo el tema de higienización y desinfección de nuestros utensilios, así como la limpieza de nuestra cocina y de nuestras manos. A continuación, voy a aplicar algunas técnicas adicionales que pueden ser interesantes para ustedes en el tema de cocciones de pechuga de pollo. La pechuga de pollo la podemos usar de diferentes maneras. Como lo hablábamos anteriormente, la utilizamos para extraer el tema de consomés y caldos, así como su parte cárnica podemos utilizarla para hacer unos sabrosos filetes a la plancha. Podemos utilizarla también para hacer procesos de hermido y deshilachado o desmechado para adicionar a otros platos típicos colombianos, como por ejemplo lo puede ser un ajiaco santafereño. Es un gusto para mí saludarlos el día de hoy. Espero que esta información haya sido de gran ayuda para ustedes en sus cocinas y posteriormente vamos a seguir hablando de muchos temas básicos de cocina que son muy importantes para ustedes y aprender a realizar grandes preparaciones. Y recuerden, yo soy Eduardo Rencón, especializado en el tema de costos y presupuestos. Mi compañía Gastronomía al Bolsillo les da la oportunidad de encontrar todo tipo de solución gastronómica, tanto empresarial, social, institucional y obviamente familiar. Manejamos todo el tema de costos y presupuestos, lo cual les permite a ustedes en su hogar disfrutar de gastronomía a cualquier condición económica. Recuerden, mi número celular personal es el 317-642-1378. Somos especializados en el tema de costos y presupuestos. Nuestras redes sociales, Gastronomía al Bolsillo, tanto en Facebook como en Instagram. Visítanos. Gracias. 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 Gracias.